No está a nuestro alcance, ya están trabajando las dos fiscalías, están trabajando el tema de esta nota que salió de la camioneta en San Luis y probablemente algunos restos óseos que estaban cerca de la camioneta. Ya las fiscalías están trabajando en poder identificar si estos restos óseos son restos óseos y son de alguna de estas cuatro personas. La gobernadora le ha pedido también, nos ha pedido estar muy al pendiente en cualquier apoyo que necesite la familia. Ya nos hemos tratado de comunicar con la familia para que sepan que por parte de la secretaría, si requieren algún traslado o alguna situación nosotros podamos resguardar, que es ahorita nuestra única facultad, pues nosotros a nombre de la gobernadora estamos muy atentos por ser aguascalienteses. Esperamos que en este caso no sea una de las personas este cuerpo hallado o estos restos hallados y que tanto las dos fiscalías puedan sacar adelante este tema. No sabría yo más en relación a que esté confirmado que ya una de estas personas haya sido hallada. Esperemos que se encuentren bien y nosotros estaremos atentos con los familiares y en algo podemos apoyar de todo lo que nos ha distribuido la gobernadora.